Tres bolas, dos strike el conteo, corredores en tercera y segunda para los tígeres. Conecta Ludo por el campo, con un buen esfuerzo del barrero. El tiro fue a tercera y llegó quieto. Ha notado otra carrera, anotó Mayfield desde tercera a la segunda de los tígeres, que ahora ganan dos. Mejía. Y entre ellos arruinándole buenos picheos que ha hecho Andy Otero. Veremos ahora, tres bolas, dos strike, salió Ludo. Conecta elevado hacia el jardín de la derecha, la busca Bruján hacia la raya. La captura en zona buena, el tiro a Hong. Y llegó altísimo, y los tígeres están anotando la tercera carrera en las piernas de Ramón Hernández. Ha ido south en el inning. Sirio Vargas se la hundió y le hizo swing y abanico. Se va ponchado Dairon. Una bola, un strike para Francisco Mejía. Con el campo corto, se bajó Barrero ahora. Conseca no una primera doble play. La doble matanza, 6-4-3, elegante. Ha ido south en el inning. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. El juego se mantiene en las redes. Síguenos en arrobaestrellasbc en Instagram y Facebook. Y no te quedes fuera de lo que ocurre en lo digital. El llamado va a un incómodo, le dio alto. Y Barrero entonces la pudo atrapar. Y Cano hace parecer eso como que es fácil, ¿verdad? Tomar la pelota y sin reponerse la tira al pecho. Y ahí se completa la doble matanza. Como diría Carlos Núñez, de videojuego la jugada. 6-4-3. La doble matanza. Están esperando en la cueva de los tigres. A ver si la repiten y no. Se le venció el tiempo en realidad a Gilbert Gómez. Así que se le despeja también la situación a Smith Rogers. Hay dos autos en el inning y Starling Castro es el bateador. Firue Vargas se la hundió y le hizo swing y abanico. Se lo ha ponchado Dairon.